Buenos días mis amigos, ¿cómo andan todos? Los pesqueros por acá Los tres pesqueros por acá Y también traje mis amiguitos Los perritos, ¿no? Traje el Bocón, el Javita y Yema Este... Nos vamos a Canelón Grande Desde el sur hacia el norte, es por la ruta 5 En el kilómetro 53 300 A mano derecha, ya estamos por llegar Estamos a unos 3 kilómetros más o menos Este... Bueno, hoy vamos a pescar las tarariras Vamos a tratar de pescar las tarariras Eh... Hace dos meses yo vine acá, pero pesqué de costa Sacamos dos tarariras Y nos agresimos Pasamos, la verdad que pasamos genial Y espero que se repita eso ¿Está? Amigos Dentro de muy poquito Ya muestro el campamento, el lugar Así ya les queda claro Más o menos el panorama Hay mucha gente que conoce ahí Pero para aquel que quiera venir Nunca está de más decirlo Este... Bueno Dentro de dos minutitos Ya les tenemos novedad Vamos a estar al pesquero Me traje el kayak Esta vez vamos a pescar de kayak Vamos a una isla que está ahí A unos 300, 400 metros del pesquero Y vamos a probarla de ahí No se pierdan el video Amigos Like Suscríbanse Acuérdense que tenemos Dos pesqueros Tenemos los pesqueros colaboración Que es para colaborar 100% con una escuelita para niños incapacitados Y después tenemos el otro canal Los pesqueros Que va a estar en el link De este video abajo O acá arriba A mi derecha El logo blanco Los pesqueros Ahí estará el video Completo ¿Va? Completo En el canal Los pesqueros colaboración Yo lo que voy a hacer Es dejar un video De unos 10 o 12 minutos Para ver el video Completo Busquen Los pesqueros Con el logo blanco Abrazo Nos vemos dentro de un ratito ¡Suscríbete! Los pesqueros Bueno, llegamos al campamento Este es nuestro pesquerito Acá Acá se va a quedar Noelia y Kevin Y los cachorros Ahí está el java Ah, el calla ya está pronto Voy a llevar un monjerito Que ya está pronto acá Voy a llevar un boguero En caso que Que la tararira Bueno Este picando arriba Este, bueno Dos cañitas Y voy a dejar esta acá Para Noelia Que ya aprovecho Que voy para allá Voy para aquella isla Que viene allá Y la voy a alargar allá Por la caña Como, no sé 120, 130 metros Les voy a mostrar Un poquito el lugar acá Precioso esto Sombra 100% Aunque hoy está nublado Pero acá Sombra 100% Había muchos parrilleros Acá ahora ya no hay muchos Quedarán dos o tres Porque están Ya están viejos, ¿no? Pero para pasar en familia Está espectacular esto Ahí está lo que hablo siempre Basura Basura Y más basura Miren acá Miren qué fácil es esto Ah Esto no es mío Miren dónde está el tacho Acá está el tacho El tacho está vacío Ah, no cuesta nada Miren la mugre Basura Interminable la basura Yo colaboro Cada vez que puedo Veo basura junto Y tiro En un tacho de basura Hay por todo lado Y si no hay Bueno, la llevo para casa Y enfrente de mi casa Hay un contenedor Todos tenemos un contenedor Enfrente O en la esquina En fin Fíjate Ese pino está seco Así que cualquier Cualquier vientito Que venga Está complicado Para estar ahí abajo Hay un montón De lugar acá Para que puedan estar Con familia Cualquier lugar acá Se pueden Pueden pasar el día No es un lugar Autorizado para acampar Pero está abierto De las 7 de la mañana Hasta las 21 horas Si no les gusta pescar Vengan igual A comer un asado Pasar en familia O con amigos Y en dos lugares A comer un asado Hay agua Una antigua represa Y el camino El camino este O sea De donde entramos hoy Que filmamos Sigue el camino Otra basurita Por acá El camino este Sigue Hasta el fondo Que no voy a ir Hasta allá Pero Sigue más o menos Unos 120 130 metros Bueno Hasta ahí llega el auto Porque después Hay un barro Que siempre No sé si Corre una cañada O qué Pero da para pasar Caminando Porque es un barrito Te digo para los autos No porque Seguramente los autos Quedan Atolados Pero pasan ese barrito Y costean Y enfrente Allá A ver si yo puedo llegar Hasta allí Capaz que alguno Si vio el video Que vine acá A pescar de costa Se va a dar cuenta Yo estaba pescando Allá No sé si logra ver Allá Donde va mi dedito Enfrente Donde está Que el árbol Sauce caído Allá estaba pescando Yo ahí tiraba Desarca No es lindo el lugar Sombra Mucha sombra Y basura Igualmente está bastante limpio Otras veces estaba más sucio Esto Menos mal que la gente Se está dando cuenta Precioso lugar Precioso lugar Allá adelante Es una isla Esa isla Donde voy a ir ahora Me voy a Anclar por allá Y voy a tirar De la isla Hacia Este es un islote También Tirar hacia acá Cerquita nada más Porque En el kayak No precisa Tira muy lejos Ahí está el bocón Mi gran amigo Y el java Después en la yema Andas por allá Estos son mis hijos Bueno amigo Les corto por un poquito Y continuamos Pero está hermoso lugar Está divino Estamos en el kilómetro 53-300 Del norte Hacia el sur Hay dos entradas Pueden entrar a la derecha Que está toda la represa O pueden entrar a la izquierda Sobre el puente Bueno Del otro lado Es canal Es mucho más angosto Hay partes que Que tienen 6 metros 7 metros de ancho Ese es el caudal Está muy lindo Está precioso Hay gente Que vienen a pasar Con su familia Hay como Dos o tres autos Si quieren agarrar Un lugarcito Bueno Bueno Tienen que venir Tempranito A las 5 de la mañana En pie Y ahí arranca Para acá Pasan el día No hay problema De sol Acá hay 100% Sombras 100% Sombras Bueno Ahí tenemos A Noelia Ahí tratando De sacar una mojarrita Y yo ya me voy a marcar Bueno amigos Por ahora es todo Ahora Ahora Bueno mis amigos Ya llegamos Al lugar acá Les voy a mostrar Un poquito ¿Se acuerdan Que allá Hace un ratito Les dije Que iba a ir a la isla Y pescar enfrente Bueno Estoy Exactamente Como yo les dije Les voy a mostrar Miren que bonito Esto Que bonito Ahí enfrente Acá enfrente Allá Que está Capaz que unos 500 o 600 metros Está mi familia Miren que hermoso Como digo yo Que bonito Precioso Me vine para acá Porque No sé Me llamó la atención Esos camalotes Que están ahí Nosotros que somos De afuera Sabemos que Donde hay camalotes Están las tararinas Tenemos los repollitos Estos de agua Que están Preciosos La verdad Miren Divinos Bueno Me traje un mojarrero Porque allá Es muy bajo Hay que entrar Como 30 metros Por lo menos Para sacar una mojarra Me traje un mojarrero Unas lombricitas Y bueno Voy a sacar Unas mojarritas Y bueno Y hacer los primeros lances Y vamos a ver Que pasa Recién tiré Miren Bueno Acá tenemos una La vamos a tirar Media viva Que no se me va Para el agua Pero tiréis Aquí de una Ya pica la huellita Pero no agarran El anzuelo Ahí va Ahí va Bueno Salió sola Bueno Con eso Ya es suficiente Para tirar Las dos cañas Acá Vamos a usar Un Un reel De perfil bajo Multifilamento Un chicote 7 Un anzuelo Número 5 Y Con destorcedor Por supuesto Y el clásico Número 8 Vamos a agarrarla Más chica En esta Sanda Ahí va La dejo vivita La sombra La sombra Que tenía Allá enfrente Y acá El sol Que tengo Estoy deseando Que se nuble Que se nuble Un poco Vamos a ver Si tenemos Suerte De agarrar Alguna Alguna tarucha Buena 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 Muy bajito Ahí me parece Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos con la otra Acá tenemos Casi lo mismo Lo único que cambia El reel Es una Agu García Y una caña Laguna 2 Marina Sport Acción rápida Esta si Esta vamos a Partirla Porque es muy grande La matamos Ahí primero Ay 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 Que calentoso Zito Ahí va Estaba Vamos a tirarlo Un poquito Más lejos Porque A donde cayó Ahí Me dio la impresión Que es muy bajito Aunque La taradira Se me arregó Acá en la punta Aunque Aunque la taradira Es de los lugares Bajos Bueno Vamos de nuevo Bueno Vamos a esperar Un ratito Por acá Estoy transpirando La verdad Y está bien nublado Está bien nublado Pero Hay una capita Acá arriba Mío Que no me quiere Dar sombra Bueno Como digo siempre Para el próximo Play Ojalá que Con pesca La Hay una Hay una Hay una Hay una Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y va a ser una buena imagen. Miren esto acá. Donde tiré allí a donde me embarqué, o sea, donde me anclé, es muy bajo. Tiré a 20 metros ahí y abrí a medio metro de agua, así que me corrí un poquito para acá. Está fuerte el sol, pero está, esto es impagable. Es impagable. Ando como Dios manda, descalzo. No. 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 Está frecando así. Y ya está. Acá se ha caído así. por qué aparecieron, no fue por mí, fue por el olor al capincho ese que ha andado ahí, el otro es medio capinchero igual ese vino por ese olor me parece y este lo siguió mi dogo chino el dogo trucho el cuchillo el cuchillo el coïnclo mi es el coïnclo la marca la marca la marca el pibulón el cuchillo ¡Gracias! 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 Recién tuve un pique ahí pero no estaba acá, estaba allí en la sombra y no estoy mire está insoportable el sol me quise meter en las sombras a veces me meto por acá Recién tuve un buen pique y paró nos vamos a agachar por acá ¡Gracias! Tiene una bollita ahí también pero me pasa que es temprano de vez en cuando alguna nube tapa el sol y ¡pah! ¡Qué lindo! y ya estoy bastante quemado bueno, espero que no haya mucha silvicuela acá que no aguantaba más ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se fue a su lugar de origen. ¡Suscríbete! 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 para ustedes, no se olviden darle like, no se olviden del otro canal de los pesqueros, este es pesquero colaboración y el otro es los pesqueros, yo el primer video que subo, que voy a subir en los pesqueros colaboración, van a ser más o menos 10 o 12 minutos, si quieren ver el video completo va a estar en los pesqueros, yo les dejo el link en la descripción del video o den clic acá, acá a mi derecha, arriba que aparece un logo blanco, bueno den clic ahí y se van para el otro canal, suscríbanse, denle like y compartan, un abrazo amigo